Del 26 al 28 de junio, Nicaragua será la sede de la primera cumbre latinoamericana de lideresas afrodescendientes de las Américas. Participan mujeres afrodescendientes de Centroamérica, Región Andina, Cono Sur, Caribe y de la diáspora. Nos encontramos para aprobar nuestra plataforma política, instrumentos de monitoreo y seguimiento desde la visión de las mujeres afrodescendientes. Estamos de cara al cumplimiento de los compromisos de las Naciones Unidas ante el diseño internacional de la población afrodescendiente. Afrodescendientes. Reconocimiento, justicia y desarrollo. Organiza e invita. Red de mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora.